¿Cómo medir con una cámara termográfica en el mantenimiento eléctrico? Vamos a empezar la inspección en esta sala de armarios de distribución. Además de la paleta de colores, primero también tenemos que ajustar la emisividad del objeto a medir, en este caso, 0.95 es lo recomendado. Antes de pasar a medir fusibles y circuitos, inspeccionamos la carga de este cable. Todo está correcto. Ahora buscamos componentes recalentados en este armario. A menudo son muy pequeños. En estos casos, el cursor cuadrado del IFOB Warner es de gran utilidad. Nos indica qué objeto podemos medir y a qué distancia. Y muestra también si las temperaturas del entorno podrían falsificar la lectura del objeto que estamos midiendo. La cámara termográfica Testo 872S puede recibir los valores de la pinza batimétrica Testo 770 de forma inalámbrica. Así, se puede ver directamente en la termografía si hay voltaje exactamente en el componente medido. Estos valores también se guardan junto a la termografía, y se pueden recuperar cuando se analizan las imágenes térmicas en el software del PC, para evaluar correctamente el componente eléctrico. Los paneles eléctricos de la maquinaria también se pueden inspeccionar con una cámara termográfica. La función Delta T es muy útil aquí, ya que permite comparar la temperatura de dos puntos distintos del objeto, y ver la temperatura diferencial directamente. Ahora comprobamos las conexiones y el aislamiento de este transformador. Correcto también. Una gran dificultad de la inspección preventiva industrial es el gran número de objetos parecidos, que dan como resultado muchas termografías casi idénticas. Para eso desarrollamos la función Testo Site Recognition. Esta función permite automatizar la toma de imágenes térmicas y el posterior almacenamiento en la carpeta correcta, evitando confusiones. Hemos acabado de medir, ahora vamos a hacer el informe. Para ello, tenemos el software para PC Testo y R-Soft, y la app Testo Termografía. En ambos podemos crear un informe profesional en tan solo unos pocos clics. TABBI đORA TABBI Gracias por ver el video.